Hola, disculpen las molestias, si me están viendo el trabajo, la hora de comida o en el baño solo quiero decirle, deje de rentar, que tal una casa como esta Gracias a todos los amigos que me siguen en las redes sociales como Chuy Garza Real Estate Se despide su amigo Chuy Garza, C.S.A.N. Realtor de Chuy Garza Real Estate Nos vemos en el próximo video Chuy Garza Real Estate